Esta semana en CD-RAS nos vamos de presentación nacional por partida doble. Por un lado a la del nuevo Porsche Taycan Cross Turismo y por otro a la del electrizante Audi Q4 e-tron. Aterriza nuestra pista de pruebas el flamante DS9 y TENS, un híbrido enchufable que rompe cuellos allí por donde pasa. En competición charlamos de carreras y de rallies con el piloto de Melide Alberto Otero. Y en dos ruedas nos vamos de ruta con la octava edición de la BMW Challenge Celta Motor. ¡Arrancamos!